Bueno, vamos a repasar las operaciones con fracciones. Ya he dicho cómo tenéis que hacer. Tenéis que tener una libreta para aquí. Una libreta. Y tenéis que hacer todo lo que pone él. Tenéis que hacer resúmenes, tenéis que hacer esquemas y yo os lo voy a pedir. Si no está eso, pues coge el teléfono y ya está. O Whatsapp o lo que sea, mira que no está trabajando. Y ya que vuestro padre o madre os ponga al día. Que no queréis trabajar, decírselo a vuestros padres y se arranca el dinero, que la cosa está muy mala. Hay gente que no lo entiende. Si lo tengo que decirle uno otra vez, uno a lo mejor no entramos. Nos quedamos en la calle y ya está. Operaciones con fracciones. Suma y resta. ¿Cómo se suma y se restan las fracciones? Por ejemplo, dos tercios más un medio. ¿Qué se hace Alejandro? Entonces, si no sabe explicarlo, es que no sabe hacerlo. Si no sabe explicarlo, es que no sabe hacerlo. Einstein decía que si entiendes algo, eres capaz de explicárselo a tu abuela. No, no lo hace, lo explica. Si sabes hacerlo... No, pues no, ¿y el 6 por qué? ¿Porque no pongo 7? No se explica, no sabe. No, pues no sabe. El mínimo común múltiplo. Uno, mínimo común múltiplo de los denominadores. Esto es para que lo copies también. Para que luego digas que no sabes explicarlo. Esto es matemática y alguna gente tiene la extraña idea de que no hay que estudiar matemática. Claro que hay que estudiarla. Claro que hay que estudiarla. Hay que estudiarse los pasos. Es un algoritmo. Tú lo que intentas es aprender el procedimiento sin seguir los pasos. Y se te ha quedado de que te lo están repitiendo desde el sexto de eso. De eso de primario. Te lo repiten. Te lo repiten, te lo repiten. Y ya algún año se te queda algo. Y así vamos. Así va España. Algún año ya se te quedará. Pues no, lo das un año, lo aprendes y el año que viene aprende otra cosa. Mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso es 6. 2. Se escriben fracciones equivalentes a las dadas. Yo estoy suponiendo que se ve lo que es una fracción equivalente y que se ve sacarla. Con el mínimo común múltiplo como denominador. Una fracción equivalente a 2 tercios que tenga como denominador 6. ¿Cuál es? Me dirá, yo es que sé hacerlo pero no sé explicarlo. Bueno, pues que sabe explicarlo. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? ¿De dónde sacar 4? 6 entre 3 por 2. 6 dividido 3 por 2. 6 entre 3 es 2. 2 por 2 es 4. Una fracción equivalente a 2 tercios es 4 sextos. A mí me da vergüenza tener que explicar cosas entre terceros de esos que se da en sextos de primaria. Y que queda bastante claro y bastante explicadito. Y ahora busco una fracción equivalente a un medio que tenga 6 en el denominador. ¿Me lo decí o lo hago yo? 6 entre 2 es 3. 3 por 1 es 3. 3 sextos. Y una vez eso, eso, se deja el mismo denominador y se operan los numeradores. Se deja el mismo denominador. Si fuera un niño de... de sexto, digo, mira, hay que explicárselo, pero ya está en tercero. Llega a segundo base de grato como llegan algunos que nos van a operar con fracciones. Venga una fracción y se asusta. Esto sería 4 más 7, 4 más 3 es 7 sextos. Ya está. Esto no vale de nada si no se practica. ¿Vale? Es como si yo veía al gimnasio, el tío me enseña a usar las máquinas y yo hago una repetición con cada una. ¿Creéis que me voy a poner fuerte o no? Obviamente no. Me voy a quedar igual que estaba. Se usa las máquinas, pero como no practico, pues el músculo se queda igual. Y que el músculo que se está trabajando es el cerebro. ¿Puedo borrar? Y se operan los numeradores. ¿Puedo borrar? Un poquito más rápido. Un poquito más de tensión. ¿Borro? Alejandro Borro. Se deja el mismo denominador y se operan los numeradores. Si fueras copiando conforme yo voy hablando, no tardaríamos media hora. Aquí está en tensión. No se puede estar tan relajado. ¿Borro? 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 Vamos a hacer lo que he dicho, practicar. Hay que practicar, practicar, practicar. Cuando sale un número, ¿qué hago? Cuando hay un número. Pongo un 1. Bien. Luego, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 1, 3 y 4? 12. Pongo el 12 en los denominadores. 12 entre 1, 12, por 2, 24. 12 entre 3, 4, por 1, 4. 12 entre 4, 3, por 1, 3. Dejo el mismo denominador y opero los numeradores. 24 menos 4 más 3. Hay un paso que se me ha olvidado poner antes que es que siempre hay que simplificar. Esto no se puede simplificar. Pero si se pudiera, habría que simplificar. Otra. Pongo un 1. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 1, 3 y 9? 9. Pongo el 9. Y hago. 9 entre 1, 9. Por menos 3, menos 27. 9 entre 3, 3 por 2, 6. 9 entre 9, 1 por 4, 4. Y esto, ¿cuánto da? No hay que usar la calculadora. El cerebro es mucho más rápido que la calculadora. Cuando se entrena, claro. Menos 25 novenos Menos 25 novenos ¿No se puede simplificar? ¿Sí o no? No, no se puede No se puede Ni por el mismo número Ni no por el mismo número No se puede ¿Borro?